Hola amigas, espero que se encuentren súper bien. Mi nombre es Gaby para los que aún no me conocen y les estaré trayendo el día de hoy contexto de qué fue lo que sucedió con Fring Becky en China. Sin más, comencemos. Para entender un poco el contexto de esto, vamos a verlo de dos maneras. Los eventos de Fring Becky se manejan en dos categorías. Los fanbun, que son los conciertos, y los fanmeetings, que vienen siendo las firmas, las entrevistas y... Básicamente, Idol Factories tiene los fanbun y los fanmeetings. En China se iban a presentar los fanmeetings en dos días, en regiones diferentes. ¿Qué pasa? En la región número uno del primer día hubo un cambio de local, localidad, no sé cómo decirlo, donde se les avisó a los fans a las tres de la madrugada del mismo día el cambio, el cual tuvo que... Bueno, eso fue una locura. Ese día uno, nuestras hermosísimas estaban vestidas, como las van a ver en este video, hermosas, que lucían espectaculares. Sin palabras. Más que el rojo, es como un vino tinto, un rojo sangre. El rojo les queda súper bien, estaban bellísimas, o sea, Fring Becky, o sea, de verdad que esas mujeres son espectaculares. ¿Quiénes las pudieron ver ese día? Los envidio, porque no tengo otra palabra para decir. Luego, ¿qué sucede esto? En el día uno, a pesar de que estuvo lleno de controversia, estuvo lleno de cambios, también se les dijo que por favor no dijeran en qué hotel estaba, o sea, fue lleno como de muchas cosas, yo no sé. Menos mal, ellas acataron todo, no comentaron nada, no dijeron nada, pero sí las tenían como al régimen. ¿Por qué? No sé. Porque, bueno, me imagino que para cuidarlas, que no estuvieran dando tanta información, porque bueno, cada vez su fama también es mucho más grande y controlar también masas más grandes es mucho más difícil. Día uno, llenos de mil trabas, llenos de cambios, llenos de mil cosas, viene el día dos. En el día dos, ¿qué pasa? Comienza un grupo de fans a hacer escándalos ¿Por qué? Porque habían comprado entradas que eran falsas. Lastimosamente, cayeron en piraterías, cayeron en algo fraudulento, como sucede en muchas partes del mundo, y empezaron a hacer un escándalo. En ese escándalo fue como que se armaron dos grupos, los que le decían como que se calmaran, que se callaran, y ellos haciendo bulla, y diciendo y gritando a voz popular, como que si Frank Becky tuviera la culpa de eso. Cuando realmente, pues que tú compres algo falso, eso se les escapa de las manos al que te lo está vendiendo, pues real. Tenías que haberlo comprado, obviamente tenías que haberlo comprado en la página oficial, o en los sitios oficiales. Mejor comprar así que comprar la tercera, porque uno nunca sabe. Bueno, y sucedió esto. Dice que gracias a este escándalo, llamaron a la policía, y el evento se terminó retrasando una hora. Están las chicas. Qué incómodo que por una situación que se te escapa totalmente de las manos, pues tengas que pasar por esto. Me parece súper de mal gusto. O sea, yo puedo entender y quizás ser un poco empática con los que compraron pues estas entradas falsas que tuvieron que viajar horas para llegar ahí, que tuvieron que pagar muchísimo dinero, porque uno no sabe qué tanto dinero tuvieron que pagar atrás de eso, porque no se lo están comprando al oficial, porque casi siempre comprarlo directamente al oficial, pues te va a salir más barato que comprarlo a revendedores. Obviamente estas situaciones se te pueden súper salir del control y tener una rabia, una cosa, pero de ahí a gritar a voz popular que el evento es una mierda o cualquier cosa, esto lo digo yo. O sea, yo no sé qué tanto dijeron ellas, porque al final está en chino y yo no entiendo chino. Pero bueno, pueden pasar tantas cosas que yo digo, pues sí, te puede dar rabia, pero no por eso vas a echarle la culpa a Frank Becky, pues o sea, que tienen ellas que ver ahí. Nada. Esto fue lo que aconteció allá en China, esto fue lo que pasó. Espero que gracias a este tipo de situaciones que pase a Idol Factory y la gente que hace este tipo de eventos y se encarga de todo lo que es el staff, pues aprendan a organizar mejor las cosas, a organizar mejor los lugares, porque en Filipinas fue el aire acondicionado y ahorita ya son retrasos y cambios de localidad que me parece que son súper fatales. Aún así, después de este escándalo que hizo esta señora o muchacha, igual ellas siguieron su evento en lo más tranquila del mundo, como debe ser. Lo que yo digo es que, bueno, este tipo de situaciones puede hacer que se le vuelva a disparar la ansiedad a Frank, pero bueno, esperemos que no, porque la verdad se le ha visto muy bien y creo que ha estado controlada en estos momentos. Ahí fue cuando estaban viendo lo del caos. Creo que muchas ya vimos este video, pero a mí me encantó, o sea, la forma en la que le linta la boca, la amé. La amo. Yo vi esto y yo dije, pues estas mujeres lo único que están haciendo es comer helado. Yo cuando vi estos videos, yo dije, vi un pocotón y todos eran comiendo helado, o sea, al punto de que te provoque helado y más con estos calores que están haciendo, a lo mejor mucho está en invierno, pero aquí donde yo estoy, el verano está, uff, horrible, 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 el calor está detestable. Así las recibieron en Wanzhou, Wanzhou, China. Ahí van pasando en el medio y van entrando en la van. Algún día seré una de, así, con la cámara, así, gritando. los fans creativos que nunca dejan de sorprendernos, se hizo una franela y atrás creo que tiene un Twitter que escribió Becky. Dice, chicos, o sea, esto es Becky Free. Ay, de verdad me encanta, quiero franelas, quiero fría, la cara es Free, buenísimo, la cara es Free, me da risa que es free, no le lo puse, no le puse, no le puse. Me encanta. Aquí ya es cuando se están yendo y bueno, comen helado, el helado para refrescar el cuerpo, el alma para refrescarte. Así como cuando los niños te siguen con la mirada que tienes el heladito, así, tal cual se ve Becky, mire, y que ya a mí yo quiero. Esto ya es para despedirse, o sea, yo creo que ya aquí ya se estaban yendo a Tailandia. Cuando nuestras queridas Free Becky ya regresaron a Tailandia, pues como siempre tienen entrevistas, fotitos, sesión de fotos y cositas varias, ellas siempre nos van a estar llenando de información. Y pasaron esto, bueno, pasó esto, pero hicieron una recopilación que me fascina. Free siempre busca la manera, de hacerle cariño a Becky con los pies. A mí me encanta eso. Es como una forma de, no puedo demostrar mi amor en cámaras como quisiera, y entonces, pero te lo demuestro de esta manera, o sea, a mí eso me parte. Me parece tan lindo, tan hacer acto de presencia, hey, estoy acá. Quiero leerlos, que opinan al respecto. Miren a la Becky, ese es con Aromagic Cur, ¿no? Ese traje me encantó, me encantan esos trajes que le colocan así todo, al mejor estilo Resident Evil. Bellísima la Armstrong. ¡Suscríbete! Este traje se les ve fabulosa, parecen diosas tailandesas, así llenas como de oro, parecen estatuas, musas doradas, me encantan. Y esto fue lo que acontecieron a las chicas en China, fueron ratos amargos, pero también fueron ratos agradables, se ve que la pasaron súper bien, que comieron helado a por montón, que la pasaron muy bien dentro de la tempestad que hubo, ya que también nos los hicieron saber por medio de redes, estuvieron bastante activas en redes en esos días y siempre nos mostraron mucho amor entre ellas y nos encanta. Ellas siempre con la mejor actitud, la mejor energía, siempre súper positivas, eso se notó. Después que hubo ese percance con esa chica gritando, ellos salieron en trencito, se ve que quisieron tratar de aligerar y hacer que ese rato que fue desagradable, hacerlo ameno, dentro de todos súper profesionales, siempre muy pendiente de los fans que realmente la apoyan y espectacular. Recuerden seguirme en mis redes, homocromía piso bajo, por ahí me pueden estar dejando videitos para reaccionar, dejar su mejor like, dejar un comentario, que eso también me ayuda muchísimo, suscribirse y activar la campanita para que YouTube siempre les avise cuando suba un nuevo video. Sin más que decir, me despido. Chau, chau.